La forma más básica es la del aprendizaje asociativo, como cuando un bebé aprende que ciertos eventos en su medio ambiente tienden a estar asociados o relacionados. Los psicólogos distinguen dos tipos de aprendizaje asociativo, el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. Fue Iván Pavlov, un fisiólogo ruso, quien demostró por primera vez un caso de condicionamiento clásico. Pavlov notó que cuando ofrecía carne a los perros, estos salivaban. Entonces Pavlov acompañó el ofrecimiento de carne con el tintinear de una campana, que normalmente no produce ninguna reacción particular en los perros. Asociando la campana con la comida, los perros salivarían al solo tintinear de la campana. Por medio del condicionamiento clásico, los bebés recién nacidos aprenden, por ejemplo, que la presencia de su madre o del biberón está asociada con la alimentación. El solo verlos es a veces suficiente para calmar a un bebé hambriento e impaciente. La fobia son miedos intensos que pueden desarrollarse de la misma manera que otras reacciones aprendidas por medio del condicionamiento clásico. Por ejemplo, una persona que una vez tuvo una experiencia traumática con un perro puede asustarse mucho con solo ver a otro perro. Este, antes un estímulo neutro, ahora le provocará un miedo intenso por medio de un tipo de condicionamiento clásico. Otro tipo de aprendizaje asociativo que juega un papel útil en la vida diaria de los seres humanos y de los animales es el condicionamiento operante. El psicólogo norteamericano, Frederick Skinner, llevó a cabo un experimento de laboratorio que ilustró este fenómeno. Colocó una rata hambrienta en una jaula. La rata aprendió a oprimir una palanca mecánica porque cada vez que lo hacía era recompensada con un trozo de comida. La recompensa reforzó la conducta aumentando la probabilidad de que sucediera otra vez. De acuerdo con los principios del condicionamiento operante, un patrón de conducta dado puede ser creado o intensificado si es asociado a una recompensa o inversamente, disminuido si es asociado con un castigo. Los principios del condicionamiento operante también se aplican a las sociedades humanas. Por ejemplo, un vendedor que logró cumplir con sus objetivos de ventas, obtiene una bonificación que reforzará sus acciones. Dos procesos fundamentales conocidos como condicionamiento clásico y operante ayudaron a los psicólogos a entender mejor las conductas humanas y animal. A principios de siglo, el gran psicólogo ruso Iván Pavlov hizo un descubrimiento que se convertiría en un hito en el campo del aprendizaje. Pavlov estaba estudiando el reflejo de salivación en los perros durante la digestión. Observó que luego de haberlos traído varias veces al laboratorio, comenzaban a salivar aún antes de que les trajese el alimento. ¿Por qué se había alterado el reflejo innato del perro? Pavlov quedó fascinado y cambió la dirección de su investigación para enfocarla en lo que llamó reflejo condicionado. Pavlov sabía que ante la presencia de alimento, el perro comenzaba a salivar. El estímulo no condicionado a la comida producía una respuesta no condicionada a la salivación. Luego de una serie de experimentos, descubrió que si un estímulo nuevo y no relacionado, como una campanilla, se hacía sonar varias veces antes de traer la comida, los perros aprendían a salivar con solo escuchar su sonido, a pesar de no recibir alimento alguno. El estímulo condicionado a la campanilla producía una respuesta condicionada a la salivación. Más aún, cualquier estímulo relacionado con la comida producía la salivación. Este proceso de aprendizaje por asociación se dio a conocer como condicionamiento clásico. La contribución de Pavlov. El condicionamiento clásico ayuda a explicar muchas reacciones aprendidas y automáticas, pero hay otros comportamientos más complejos. En 1911, el psicólogo norteamericano Edward Thorndike propuso un principio de aprendizaje llamado la ley del efecto. Creemos que la conducta depende de sus consecuencias. Basándose en las ideas de Thorndike, el psicólogo Skinner comenzó una serie de experimentos con animales en los años 30, con los que entendió cómo las consecuencias positivas y negativas moldean la conducta. A este proceso le dio el nombre de condicionamiento operante. Lo definiría como el modelo de una conducta para asegurar una consecuencia determinada. Les daré un ejemplo. Si tenemos una paloma, una paloma común, caminando tranquilamente por un lugar pequeño, observemos lo que hace. Luego, decidimos condicionar un poco su conducta. La paloma debe desplazarse un poco hacia la izquierda. Tiene hambre y le podemos ofrecer algo de comer para reforzar la consecuencia. Aguardamos a que voltee y le ofrecemos comida. Casi de inmediato, la vemos repetir el movimiento con más rapidez y frecuencia que antes. Si esperamos un poco más y no le ofrecemos nada, dejará de voltear hacia la izquierda. Todo acabó. La respuesta terminó. El operante desapareció. La extinción es consecuencia de la falta de retribución. Digamos que repetimos la acción, pero solo cuando hay una luz encendida. Entonces, la paloma volteará solo cuando la luz esté encendida, no apagada. Hubo una discriminación. Supongamos que se estimula la conducta solo ante la rapidez. La paloma comenzará a voltear más rápido. O se puede programar el refuerzo con determinada frecuencia. Hay ciertos programas que hacen que la paloma voltee rápidamente durante un determinado tiempo. Hay varios tipos, contingencias de refuerzo, formas en las que el refuerzo tiene incidencia en lo que hace a la paloma. Y en el laboratorio, bajo condiciones favorables, se puede lograr un control completo. La conducta está moldeada y mantenida por sus consecuencias. De esto se trata el condicionamiento operante. Funciona con la gente. Se puede hacer lo mismo y otros lo han hecho. Una vez un profesor me criticó públicamente por televisión. Entonces, sus estudiantes decidieron moldear su conducta. Se pusieron de acuerdo en no sonreír ni asentir, a menos que se parase sobre una esquina de esta plataforma. Muy pronto comenzó a pasar más tiempo parado sobre esa esquina. Luego decidieron no sonreír, a menos que estuviese mirando el pizarrón. Y me dijeron que al final de la hora estaba hablando, mirando hacia el pizarrón, pero sobre su hombro. Funciona, aunque no todo el tiempo, porque la gente hace muchas otras cosas, además de responder a las consecuencias de su conducta.